¿Dónde está el club? ¿El club? ¿Hacia arriba? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, ay, estos tigres! Bueno, señores, nos encontramos en el tiempo latino, en el Mascot, un viernes aquí en Suiza. Prendido en llama, miren eso ahí. Música dominicana, música latina en Suiza. Vamos a empezar de una vez, Orsi Martínez, con mi hermano aquí. Este hombre, no, bro, esto es una vaina clásica, es un flow, miren el reloj de ese hombre. Aquí está el Mr. Villa. Papá, dime, cuéntame, ¿qué tenemos? Dime, cuéntame. Dame la mano, papá, dime, dame la mano. Mírame, la gente se está preguntando, ese flow tuyo, un flow de altita, dame las redes sociales allá, allá, las redes sociales. Las redes sociales, parceritos, ustedes saben, Jeff Villa, mi amor, en la casa, tenemos aquí escándalo Show Suiza. Y, ¿qué les voy a decir? El parcero hace un trabajo muy excelente, estamos aquí en tiempo latino, tenemos pool house, se acabó el corona, se acabó la guerra, estamos otra vez en paz, mi gente, otra vez en paz. Metiéndole fuego desde Colombia para el mundo, Jeffy, venga tío, Orsi, que ya está, tengo que firmar, metale ahí. DJ Papi Electric, Alex Clark, ¿cómo está la cosa? Cuéntame DJ Papi Electric. La fiesta está encendida, la fiesta está prendida. ¿Tú viste alguien de Switzer, over? ¿Eres suizo, 100%, no? Valper, Valper, Valper. Realmente, yo tengo reis en Holguín, Cuba. ¿Quién es tu nombre? Mi nombre es Can. ¿Quién? Can. Can. ¿Por qué eres un original Schweizer? Yo soy de Turquía. ¿Usted Turquía? Ok, ok. ¿Quién eres tú todo el mundo? ¿Quién? ¿Quién eres tú todo el mundo? ¿Quién eres tú todo el mundo? ¿Quién eres tú mismo? Sí, con él. Ah, ok, bueno. Entonces, les doyles a todos los turistas en la Turquía. Exacto. ¿Quién eres tú? ¿Túrk sí? ¿Túrk sí? Sí, sí. ¿Quién eres tú? 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 Es que es bueno, el giren, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Señoras, hoy con Joel Novoa, Nueva República. Y tengo a Orsi Martínez a tras. La fiera está allá abajo, que te sedió un humo y no pudo venir hoy. Así que, producción, seguimos, venga. Aquí me encuentro con Andrew de Tiempo Latino, el encargado de todo esto aquí. Mira, me gusta esta vaina aquí, cuéntame, ¿cómo está la cosa? Parcero, la gente de aquí está feliz, sabe sobre todo, buena vibra, todos latinos, de todos los países, de Colombia, de Venezuela, Ecuador, México, de todos los lugares. Me gusta de verdad la vibra que hay aquí. Oye, estamos en Suiza, loco, y aquí se oye toda clase de música, la gente la baila, la disfruta, ¿y tú andas con toda esta gente aquí? Pues es que lo especial de esta fiesta es para que la gente se sienta como en casa. Claro. Los que extrañan su país, que estén aquí felices, que digan wow, eso escuchaba en mi país, en mi patria. Ok, mira, vamos a tratar, vamos a hacer lo posible de juntar a toda esta gente para hacer una buena bulla allá a la cámara. ¡Agué! Ay, me está llamando la fiera. Me está llamando la fiera. Señores, cada vez que yo voy a una discoteca que no es latina y donde ponen una música como la que está sonando ahora, Orsi, yo me siento orgulloso porque la música de nosotros ha llegado a estas aguas que no tienen que ver nada con el movimiento latino. Así que, dominicanos, latinos en general, vamos a sentir orgulloso que la música de nosotros ha llegado para acá, pero la de aquí no ha llegado para allá. Venga tío que ya está. Muchas gracias. ¿Por qué te vienes? ¿Por qué te vienes? Y� auf türkisch hola ma eh. Hallo mein Schatz, wie geht es dir? Aschgermnazelsen. Aschgermnazelsen. Meine Liebe. Aschgermnazelsen? Aschgermnazelsen? Como estas? Bien? Habas darte. Aschgermnazelsen, mein Schatz. Wie geht es dir? Aschgermnazelsen. Aschgermnazelsen. Yes. Aaah, sabroso. Entonces, era no kalt. No tienen frío. No, ¿está caliente? No, 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 no. Muchas gracias. Vamos a seguir. ¿Poblas español? ¿Italiano? Ay, yo sabía. Mira, yo siempre lo he dicho. Por el inglés es mejor, ¿verdad? Yo no sé si es por las mujeres, por la música, por la comida, por las playas. ¿Qué? ¿Qué es? Essen, Frauen, Strand. Alles. ¿De qué parte de Italia eres tú? Del norte. Del norte, de Milano. A más allá del norte. ¿Cómo se llama? Bolzano. Bolzano. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Desde septiembre. ¿Y tu amiga de dónde? Sí. De Italia. Ay, qué bien. Yulia. Yulia. Ciao, Yulia. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido. Bienvenido. Andamos arriba. Muchas gracias. Mujeres lindas y hermosas de Italia. ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Cómo? Todo bien. Muy bien. ¿Te gustaría quedarte en Suiza o te retornas a Brasil? No. No. ¿Te quedo aquí? Sí. ¿Te gusta Suiza? Lógico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres muy guapo. ¡Ay! ¡Ay! Por usted no oí, tú no oíte eso. Mírame. ¿Cuántos años tienes? 21. 21. 21. 21. Ok. ¿Tu novio tiene cuánto? 37. ¿Tu novio? Sí. ¿Y dónde está tu novio? Un Brasil. ¿A tu Brasil? Entonces, cuando tú te quedes aquí a vivir, lo traes. Que él quise aquí. Ah. Ok. Mira. ¿Qué tal los hombres suizos? ¿Qué tal? ¿Un brasileño, un cubano, un suizo? ¿Cuál tú coges? ¿Un blanco o un morenito? Un blanco. Me dicen que tú eres italiana. Sí, soy italiana. ¿Tú eres italiana? Sí. ¿De qué parte de Italia? ¿Cosa? ¿De qué parte? Ay, Milano, del norte. De los de los italianos. Vino. ¿Con quién tú andas? ¿Con quién tú andas? ¿Con quién tú andas? Con quién andas. ¿Con quién andas? Mi bebe. Ana. Ana. Mi bebe Zunderbeck. No parlo. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? ¿A vomitar? ¿A vomitar, eh? Ay, coño. Ay, ay, ay. Bueno, la amiga está vomitando. ¿Tú estás sola ahora mismo? A veces sí, ahora sí. Joel, tenemos una italiana que anda sola. Ay, qué linda. Ay, ay, estos tigres. Estos tigres, amigo mío, dominicano. Mira, la producción quiere verte, quiere hablar. ¿De dónde tú eres? Yo no hablo de español. ¿Qué hablas? Portugués. Portugués. Ay, mi amigo de Portugal. Mira, ¿de qué parte de Portugal eres? Espera. ¿De qué parte de Portugal? Porto. ¿De Porto? ¿Cómo se dice en portugués? Hola, papi. ¿Cómo estás? En portugués. Ok. Hola, hola, querido. ¿Cómo estás? Hola, fofo. Ay, qué lindo. Mira, ¿cuántos años tú tienes? Veinticinco. Veinticinco. Tan joven. Y ahí está tu novio. ¿No hay novio? Ay, coño. Mira, esa música que está sonando es dominicana. Yo quiero que tú me demuestres al público latino cómo se baila esa vaina. Bueno, señores. Se jodió esta vaina. Producción. Muchas gracias. Tú palo. Ay, qué bueno. Dale. Dale hasta abajo. Por un moreno ahí.